Hoy comienza oficialmente la Feria de Tuluá con la Cabalgata de Apertura. Todos los detalles los entrega el presidente ejecutivo del evento Germán Marulanda. La Cabalgata Feria de Tuluá en su versión 64 ocupa el segundo lugar en el país, siendo un referente para tulueños y visitantes que durante su recorrido por las calles de la ciudad disfrutan de la belleza de las Amazonas, la elegancia de sus jinetes y la calidad de sus ejemplares, dignos representantes del caballo criollo colombiano. Salimos sobre la carrera 30, doblamos en la calle 29, vamos hacia la carrera 36, salimos a la calle 27, vamos bajando por la calle 27 hasta la carrera 30, hasta Puente Negro, allí doblamos a la derecha, volvemos y giramos a la derecha y cogemos la 28, llegamos al Hotel Juan María, en el Juan María doblamos a la izquierda a coger de nuevo la 27, sobre la 27 vamos hasta la carrera 26 y en la 26 doblamos a la izquierda y vamos hasta el Evapam. Se continúa con la previsión de burrotecas, carrozas, control y retiro de jinetes que estén en alto estado de embriaguez, durante el recorrido se contará con veterinarios, herreros y organismos de socorro, a su vez se contará con bebederos en tres puntos de la misma. Sí, claro, como siempre el dispositivo, un dispositivo de seguridad, ejército nacional, policía nacional, tema de movilidad, tema de logística, el equipo médico veterinario, es un grupo de médicos veterinarios, auxiliares y demás que están allí, un médico cirujano, nos acompañan herreros también en el recorrido de la cabalgata, organismos de socorro y hay tres puntos de hidratación para los equinos. Se espera que la cabalgata sea un éxito y que transcurra sin inconvenientes por ser la antesala de la feria de los tulueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!